Me han dicho que compro demasiados videojuegos No creo que sea cierto, pero... Pero... Tal vez necesite preguntarle a alguien más No creo que esto funcione, pero no puedo nada con intentarlo Charly, Charly, ¿estás ahí? Debería dejar de comprar juegos No, estás completamente equivocado Un hipopotamista no tiene nariz bajos de atrás ¿Qué pasa con ti? Charly ha contestado y me ha dicho que sí Puedo comprar más juegos, así que encargué algunos A diferentes vendedores Este me lo mandó José García Que es el juego de Street Fighter Alpha 2 para Super Nintendo Ahorita vamos a abrirlo Y este paquete me lo mandó Illich Verdugo A la vez que también le compré estos juegos Que es el Dragon Ball Z Sagas Y el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi para Playstation 2 Y en un momento más vamos a ver cuáles vienen en este paquete Y este último que es Glover para Nintendo 64 Lo compré en videojuegos Donkey Aquí en Guamuches de Aloha Así que por hacerle caso a Charly Conseguí bastantes juegos buenos esta vez Y les voy a mostrar bien cuáles son Que es Street Fighter Alpha 2 para Super Nintendo Glover para Nintendo 64 Los juegos de Dragon Ball Tenkaichi Y Dragon Ball Zagas para Playstation 2 Power Rangers para Super Nintendo Y por último Jak and Dexter para Playstation 2 Así que en mi opinión Háganle caso a Charly Y van a tener muy buenos juegos en su colección Nos vemos en el siguiente Game Hunter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!